Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos este lunes con la siguiente información. Los panistas María Elena Castro Cerrillo y Armando López Ramírez, así como el perredista Alejandro García Sánchez, son los regidores del Ayuntamiento Capitalino que más facturaron en el 2019 a cargo del municipio por el mantenimiento de sus vehículos personales. Y aunque por el principio de su partido los ediles de Morena no pueden hacer uso de estas prestaciones, a Oscar Aguayo Arredondo poco importó, pues también es uno de los que casi se acabó el recurso que le correspondía. Durante el 2019 la partida para el mantenimiento vehicular de la oficina de síndicos y regidores fue de 168 mil pesos, mismos que fue dividido por partes iguales para los ediles. A cada regidor y síndico le correspondieron 12 mil pesos para todo el año. En zonafranca.mx tienes el detalle de cada gasto de los ediles. Desde hace un mes se incorporaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya 40 efectivos de la Policía Federal y se espera que otros más lleguen a reforzar las diferentes áreas operativas y administrativas. Miguel Ángel Cimental, secretario de Seguridad Ciudadana en Celaya, reconoció que desde su llegada el pasado 18 de diciembre, varios elementos federales se incorporaron a las fuerzas municipales. El secretario de Seguridad admitió que los elementos llegaron con su refuerzo. Aseguró que solamente se trata de ocupar las plazas vacantes en mandos operativos, pero omitió referirse a algunos de estos policías federales y asumieron algunos cargos. Ayer llegó el segundo grupo de estudiantes guanajuatenses provenientes de China al Estado. Con esto suman 27 jóvenes que regresarán mientras pasa la temporada vacacional de acuerdo con el calendario escolar de aquel país. La Secretaría de Salud del Estado reiteró que no existe riesgo alguno para la población, ya que la llegada de los estudiantes no obedece a una alerta sanitaria, sino a que pasen tiempo con su familia mientras se levantan los aislamientos en China. Mañana se espera que lleguen más estudiantes y con esto estén completos los 52 que decidieron regresarse. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te trae más información.